El abogado Alfonso Campos cuestionó el aporte del gobierno regional a la Fundación Hernando de Magallanes para la disminución de las listas de espera. Campos revisó los valores y los consideró absolutamente excesivos, por lo que se preguntó si se realizó o no una licitación o si el gobierno regional consideró otras cotizaciones. En las transferencias Llama la Atención indicó que se pagaron 285 millones de pesos para efectuar 71 cirugías ginecológicas, es decir, más de 4 millones por cada cirugía, de acuerdo a esta información. Además, 153 millones para 500 consultas, lo que según Campos significaría que cada consulta costaría 300 mil pesos cada una. Aparte de lo anterior, el gobierno regional le aportó la suma de 141 millones de pesos para diagnosticar la salud de 70 presos políticos. Nuevamente, al sacar los cálculos, Campos calculó que son 2 millones de pesos en promedio por cada diagnóstico. Estas fueron sus declaraciones. Una intervención ginecológica, que la mayoría son esterilistas, es decir, que no sale más de 1 millón de pesos. Por diagnosticar, si tienen cáncer los pesos políticos, pues cada cubrir 2 millones de pesos por diagnosticarlo. Si yo creo que el diagnóstico debe ser hacer el examen y todo ello que no sale ni si es loca. Yo creo que ahí es donde está la maneja, donde sacan plata. Yo creo que deben tener contratados la fundación no sé cuánta gente del gobierno. Lo que quiero enfatizar es que acá hay totalmente falsa transparencia, porque ¿por qué se entrega una fundación esa cantidad de plata? Si ni siquiera hay licitación, si ni siquiera hay nada. Y los montos no cuajan para nada con lo que es eso. Es una fundación que no tiene dirección, encima quiere comprarse el hogar de menor, el hogar de las monjas. Entonces seguramente va a ser plata. Estuve investigando porque justamente, como abogada de la más católica, estaba viendo porque había un asesor que decían que le iban a entregar a esta fundación y con eso cumplían el fin. Y justamente me han pedido informar si se cumplía el fin y justamente que no se cumpla el fin de las monjas vendiéndoselo, arrendando esta fundación. Consultamos con la fundación Hernando Magallanes y esta emitió una declaración. En ella consideró que los montos difundidos en medios de comunicación y su utilización no se ajustan a la realidad. Los valores no corresponden a una única prestación, sino a una atención integral de salud con evaluación de múltiples especialistas médicos y otros profesionales de la salud, que incluye, entre otros aspectos, exámenes de laboratorio, procedimientos, traslado de usuarios intrarregional, local, alojamientos de pacientes de provincia, insumos quirúrgicos, materiales clínicos, fármacos, incorporación de equipos de subespecialistas médicos reconocidos a nivel nacional para la resolución de cirugías de alta complejidad, entre otros. También afirmaron que todos los proyectos adjudicados se han ejecutado en los plazos establecidos para ello, logrando los objetivos formulados y cumpliendo correctamente con los procesos de rendición establecidos por el Gobierno Regional de Magallanes. Estas iniciativas han sido aprobadas por las autoridades respectivas y han tenido un positivo impacto en la comunidad, logrando que sean los propios beneficiarios los que dan cuenta del trabajo y de la atención multidisciplinaria de calidad recibida, cerró el comunicado dado a conocer por la Fundación Hernando Magallanes. Gracias. 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 Gracias.